Ustedes son vecinas de Santiago, vecinas de GAM. Vecinas de Santiago Centro y somos socias de adulto mayor. Y me dice más grupo de adulto mayor en GAM también. ¿Qué les parece este gran evento ciudadano que se va a vivir esta noche? Te voy a acercar la costura a la gente. A todos nosotros, aquí no tenemos acceso colocado aquí a ver los conciertos. Y el acceso masivo yo encuentro que es muy bonito, que tenga toda la gente la oportunidad de verlo, no solo algunas personas. ¿Ustedes llegaron desde muy temprano? ¿Están de las primeras acá? Yo antes de las 5. Yo antes de las 5. Yo antes de las 5. Y es agradable acá estar sentadas, estar muy de cerca. Y estar al Santo Mielo, por otro lado, esperamos una fila. Bueno, entonces que disfruten este concierto, es una gran experiencia al aire libre y de cultura gratis aquí en GAM. ¡Es lo precioso! ¡Es lo precioso! Oye, nos sirve mucho para energizarnos. Para tener vibras positivas. Y harto ánimo. Gracias al GAM. Muchas gracias. Y a ti.